Nosotros somos socios del Fondo Monetario Internacional, por eso sería negligente decir que nosotros no nos importa el fondo, que no queremos, porque eso hace falta para que cualquier país en alguna situación especial pueda contar con ese apoyo. En esta oportunidad, el fondo ni siquiera nos pone demasiadas condiciones. Sí, sí va a haber condiciones, sí va a haber controles trimestrales, por eso el riesgo de incumplimiento lo vamos a tener, porque las cuentas argentinas no nos cierran. Hace un montón que nuestro gasto está por encima de la recaudación. Solo por decirles, los subsidios energéticos en la Argentina crecieron el 105% encima de la inflación. Imagínense, y eso sabemos que genera un gran desbarajuste en las cuentas. Senadora, para usted es un buen acuerdo logrado por el Gobierno Nacional con el fondo. Eso lo dice usted, no yo. Yo creo que lo único que vamos a aprobar, ¿sabe por qué le digo eso? Porque no yo no le digo. Por eso la ley que estamos aprobando, o que tiene media sanción de diputados, dice solamente que se aprueba el tema financiero, porque no estaba dicho para nada claro, es más, estaba bastante ambiguo lo que se iba a hacer respecto al plan de cómo no, cómo evitar el default, porque en estos controles posteriores cada tres meses teníamos que dar señales de controlar el despilfarro. De eso no está dicho nada, no está expresado en ningún lado, y yo le diría que según lo que Alberto Fernández nos dijo el día de la Asamblea Legislativa, el primero de marzo, yo le diría que no sé a quién le responde cómo va a ser ese plan. No creo que le guste mucho el plan monetario, pero no creo que le guste mucho el plan monetario, pero no creo que le guste mucho el plan monetario, los argentinos quieren trabajar. Y hoy el sistema laboral argentino no permite que la gente consiga trabajo y que los empresarios, pymes, emprendedores, den trabajo. O sea, estamos en una trampa y el presidente dice no voy a cambiar nada de lo laboral. Así que la verdad que nos genera muchas, mucho más dudas que certezas. Sí. Pero como le dije, somos responsables, yo soy que ahora que si Córdoba tiene el 54,8% de los niños en la pobreza, según la última medición del INDEC, si caemos en default, empeoramos. Por eso creo que hay que ser súper responsables y tratar de ayudar a Alberto Fernández a que Argentina no se desarranque ni un milímetro más. Senadora, sí, más que lo financiero, lo que está previsto en los artículos es el financiamiento para que Argentina pueda refinanciar la deuda. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar en el Senado en el sentido? Se lo preguntaba Guillermo, ¿no? Porque, digamos, la especulación es que se traduzca lo que ocurrió en diputados, que pasa lo mismo en el Senado, que no haya muchas modificaciones. ¿Usted qué prevé o qué es lo que pueden hablar en Juntos por el Cambio de la decisión que van a tomar en el recinto? Bueno, no hemos tenido reunión de ahorita bloque. Aún así, el financiamiento es lo financiero, te aclaro, porque es así. Y la Argentina hace años que vive sobreviviendo con dólares financieros de deuda. Tenemos que salir de esa trampa. Nosotros, por supuesto que vamos a conversar en el interbloque, yo diría que no tiene mucho sentido modificar ese único artículo que podemos llegar a votar. El presidente propone una cosa y su propio gobierno se le pasa del otro lado del mostrador. Senadora, usted acaba de decir que fue un error financiarse con dólares. ¿Esto conlleva una autocrítica a lo que hizo Macri? Yo lo que te digo es que la Argentina, que debe 312.000 millones de dólares, o no importa el nombre exacto que está allá, no me viviendo de UPA desde hace muchísimos años. El superávit fiscal, nosotros tenemos clarísimo el último buen recuerdo que gobernó a Kirchner. Bueno, pero usted lo que plantea es que fue un error. Entonces, ¿fue un error lo que hizo Macri? ¿Es una autocrítica lo que está haciendo? Mire lo que le digo. El gobierno se critica como usted al extremo de criminalizarlo a Mauricio Macri, hoy está tomando deuda con las mismas condiciones. Pero en pesos, senador. Deuda en pesos. No, señor. Con las mismas condiciones está tomando posiblemente 5.000, más o menos, tal vez 6.000 millones de dólares. ¿Pero con quién está tomando deuda, a ver, por ejemplo? Con el Fondo Monetario. No, pero ustedes están viendo una parte de la película. Criticamos o critican lo que toma Mauricio Macri hoy como parte de este acuerdo que está tomando más deuda. No, pero este acuerdo de deuda es prórroga de pagos, de vencimiento que quedaron de la cuerda. Una parte vamos a recibirla, una parte van a recibirla y se va a poder pagar los vencimientos próximos. Aún así, no, la van a dar si cumplimos ciertas condiciones. Claro, claro. Pero el punto es que acá nos endeudamos en algún momento en 45.000 millones de dólares. Esa deuda la tomó Macri. Yo lo que le estoy preguntando concretamente, hoy, usted... Más de 300.000 millones de dólares en la deuda argentina. Sí, pero el problema nos lo generó en la deuda de 45.000 millones de dólares que tomó Macri. Por eso estamos en este punto. ¿Por qué te hay que pagar ahora? No es así. Pero sí, senadora, pero sí, por favor. ¿Habría otra alternativa? ¿Habría otra alternativa? Vencían 20.000 millones de dólares, 18.000 millones de dólares este año, era impagable. Eso es lo que acordó Macri. ¿A usted le parece bien la deuda que tomó Macri, senadora? ¿Le parece bien la deuda que tomó Macri? Yo lo que te digo, Argentina tiene más de 300.000 millones de dólares. Vos querés hacer el énfasis en Macri. No, pero ¿y por qué, senadora? De las mismas condiciones que las tomó Macri, con el fondo, la está tomando, está tomando más deuda este gobierno. Con las mismas condiciones. Y bueno, ¿por qué no vota en contra, senadora, entonces? Tal vez, tal vez, yo tengo que equilibrar la responsabilidad porque no quiero que Córdoba pareja más pobreza. ¿Y qué opina de las críticas, senadora, de la propia coalición de Juntos por el Cambio? Tal es el caso de Gerardo Morales, también de Martín Lustó. Digamos que se hacen cargo y dicen, sí, la verdad que el problema lo generó Macri. ¿Usted qué opina de esas propias críticas, no? No, la verdad, no, la verdad, no hay ninguna duda. El problema de la Argentina es gastar más de lo que nos entra. Eso, eso es lo que genera el problema. Y tenemos, si vos todos los meses gastas más de lo que te entras, no te podés quejar que después la tarjeta te quiere cobrar lo que debes. El problema es lo que me da es vos, pero no ordenar mínimamente tu gasto. Tenemos que generar nuevos ingresos. Tenemos, no hay ninguna duda que la Argentina, para recibir dólares genuinos, que son distintos los dólares financieros, tiene que exportar. Y para eso tiene que salir a ofrecer al mundo todo lo que pueda. Tenemos que hacerlo. Si no, lo único que, la única alternativa es recibir dólares financieros, que me refiero a los dólares que nos prestan. Y en esa situación estamos entrambados con una deuda gigantesca y una pobreza creciente. Senadora, le agradezco este contacto. Es decir, que todavía usted no tiene resuelto si vota a favor o en contra. No hemos conversado todavía en el interbloque. No queremos que Argentina caiga en el difón, porque sería muy difícil encontrar un dólar financiero que vuelva a Argentina en esas condiciones. Y tenemos que ver cómo actúa la vicepresidentes y todo el grupo de senadores del PJ y los aliados. Sinceramente, hasta que yo no vea toda la película, no lo puedo decir. Muchísimas gracias, senadora, por este contacto. Con gusto, visión nuestra audiencia. Muchas gracias. Igualmente para nosotros, Carmen Álvarez Rivero, senadora nacional. Cambiemos de Córdoba y el tratamiento en torno del debate que se viene en el Parlamento respecto de darle la media sanción que le falta al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.